Quiero ser tu camino a la locura El corcho nos espera, cayendo otra vez No importa si no, con qué noche se ve Las puertas miradas, se puede romper La noche amelada Esta vez, un bocado en el cuello Empieza la fe, las voces se anuncian En amanecer, las tropas a vivir ya Y de la otra vez No importa si no, con qué noche se anuncian No importa si no, con qué noche se anuncian Los perros se esquema, quiero perder La noche amelada Por dejarnos caer Y encontrar cada tento de tu cuerpo Y repararme con él Mejor a un lado, mi sentimiento Jugarlo todo esta vez El corcho nos espera, cayendo otra vez No importa si no, con qué noche se anuncian Las puertas miradas, se puede romper La noche amelada Esta vez, un bocado en el cuello Despeja la fe, los dos hermanos Nunca de amanecer, las tropas a vivir ya Se levantan Y de la otra vez Y de la otra vez Y de la otra vez Un bocado en el cuello Los arriesgan Y de la otra vez Los perros se esquema En el que se La noche amelada Y de la otra vez Y de la otra vez La noche amelada El corcho nos espera, cayendo otra vez No importa si no, con qué noche se ve Las puertas miradas, se puede romper La noche amelada Esta vez, un bocado en el cuello Despeja la fe, los dos hermanos Despeja la fe, los dos hermanos ¡Suscríbete al cuello¡ El corcho nos espera, cayendo otra vez ¡Muchas gracias!